El Torreón de Pinto, Castillo de Pinto o Torre de Éboli es una construcción medieval situada en Pinto, en la Comunidad de Madrid y ubicada en la Plaza de Jaime Meric. Ha sido objeto de diferentes reformas a lo largo de su historia, entre las que sobresalen las realizadas en los siglos XVII y XX. En la actualidad se encuentra en buen estado de conservación, es de titularidad privada y se utiliza como vivienda. La Torre de Pinto, de 16,50 metros de largo por 10 metros de ancho, se construyó en una llamativa piedra blanca, elevándose unos 30 metros en la llanura pinteña. Un dato curioso en una construcción catalogada dentro de la arquitectura defensiva y militar. Otro dato importante que debemos destacar son sus esquinas redondeadas, probablemente para dar una mayor consistencia a la fortificación. Durante los siglos XVI y XVII, la Torre de Pinto fue utilizada por la corona como prisión de notables, lo que unió su destino para siempre al de los personajes que entre sus muros fueron recluidos. La más destacada fue, sin duda, la Princesa de Éboli. El 28 de julio de 1579, Felipe II mandó detener a la Princesa de Éboli, Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, que fue escoltada esa misma noche a Pinto, en cuya torre sufrió, durante seis meses, durísima cárcel por sus intrigas cortesanas y su complicidad con Antonio Pérez. Asimismo, en 1589 fue encarcelado Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que estuvo prisionero durante dos meses acusado de violación de secretos de Estado y de planear el asesinato de Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, hermano del rey. Otros personajes ilustres sufrieron cruel prisión entre sus muros en el siglo XVII, pero ninguno tan notable como Francisco María Carrafa, duque de Nochera, que murió en la misma en el año 1642. El acceso se encuentra en la cara norte y está situado a la altura de la primera planta. Torre de la Princesa de Éboli se encuentra declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Castillo por decreto de 22 de abril de 1949.